Cinco atletas tricolores viajaron a Yoko Hama, Japón para representar al país en el Mundial de Postas. Por Pichincha estarán tres representantes, Ángela Tenorio, Anaís Suárez y Virginia Villalba, más dos integrantes de otras provincias. Así es, Marina Poroso de Chimborazo y Marisol Landazere de Bolívar, que son las cinco integrantes de esta cuarteta que va a representar al país en el mundo de relevos. Este equipo logró el séptimo lugar en el Mundial de Postas de 2017 en la modalidad 4x100, pero esta vez también participarán en los relevos 4x200. Sí, hemos estado preparándonos, venimos de una base de entrenamiento de Estados Unidos para compitiendo y haciendo competencias en la posta y todo eso, y nos sentimos preparados y esperamos dar lo mejor. Sí, es un honor ir a representar a nuestro país en esa prueba y vamos a dar lo mejor tanto en la posta del 100 como en la posta del 200. Ángela Tenorio, que participó el viernes pasado en la Liga de Diamantes de Qatar, ya está en Japón. Las atletas también se preparan para representar al país en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Pero vamos a ver un poco más cerca en este cambio aquí entre Harrigan, Scott y Kelly. ¡Gracias! ¡Gracias!